Música Estamos muy contentos, muy orgullosos de haber podido lograr esta primera reunión del grupo de trabajo acá en Argentina. El ministro de Justicia, el doctor Germán Galavano, conjuntamente con su par de Sierra Leona y la ministra de los Países Bajos de Holanda y junto a unas The Elders como es Gina Shilani, pretende hacer efectivo el objetivo 16, sobre todo en lo que se refiere el acceso a la justicia para todas las personas, para aquellas personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social. Muchas veces tenemos maravillosas constituciones, marcos normativos, pero pocas veces eso se transforma en realidad y lo vemos todos los días con gente que sufre, con gente que no puede acceder a ejercer esos derechos. Y lo que es importante es que cada vez más la gente y los propios actores de la comunidad política van tomando conciencia de la importancia que tiene el trabajo comunitario, la posibilidad de resolver conflictos, la posibilidad de hacer que los derechos se transformen en realidad, la posibilidad de que la gente sepa sus derechos. Los centros de acceso a justicia que hay hoy en todo nuestro país, que marcan esta necesidad de poner un esfuerzo entre todos y por eso es tan importante la presencia de actores internacionales tan relevantes que nos acompañan en este proceso. Una de las principales responsabilidades que Nelson Mandela, el fundador de los ciudadanos, entró a ellos es asegurarse de que la voz de los invisibles y la voz de los voiceless es escuchada loud y claramente. Los ciudadanos creen que asegurando la justicia para todos es parte de cumplir esa responsabilidad y, por lo tanto, son comprometidos a tomar el objetivo 16.3 de los objetivos de desarrollo de la sociedad y usar la voz al máximo posible para asegurarse de que la justicia para todos no es solo lograda, sino que es algo que beneficia a las poblaciones que son marginales, vulnerables y necesitan más y más atención, tanto en los niveles locales y nacionales, como en los niveles internacionales. El cambio que deseamos es real, no es una utopía. Caminamos día a día, al final lo lograremos. Los derechos estarán en las manos de las gentes y la justicia será una realidad para todos y todas. Caminados